Estamos en vivo desde el livestream de World Warcraft 1.12.1 Con Luna matando bichitos Esto es simplemente un trozo que decidí grabar para la posterioridad, para meterlo en un vídeo Estamos matando bichos y consiguiendo sus restos Hay poquísima gente en el livestream, si no me equivoco somos 3 personas Así que... Muchísima más gente lo verá en el canal luego Así que si no os lo querríais haber perdido, pues haberos enterado Porque yo lo dije por Twitter, por el foro, por Facebook y por todas partes básicamente A ver... A ver, a ver, a ver, este es el tío que tengo que... Estoy con Luna así que estoy explicando un poco que hacer aquí No sé si ella nunca jugó con elfo nocturno por esta época Creo que Luna empezó a jugar por la Brazos of the Age King y luego conmigo empezó... Ehm... Cuando... Cuando salió Cataclisma Se ha metido en la cueva ya, madre mía Madre mía, eso va a acabar mal Bueno, te sigo Esta cueva es la infame cueva de las arañas donde todos los noobs morían en paquetes de 15 en 15 Aparentemente ahora se las arreglan mejor Porque hay un par de noobs aquí, nosotros tres y... Aparentemente no estamos muertos de momento Uno de quest Me dice de que tío hablo Ehm... Hay un montón de gente luchando la verdad Y todos sacerdotes menos yo O sacerdotes o cazadores, eso es lo básico en el World Warcraft de esta época Y de los elfos de noche, quiero decir Wow, esto sí que es impresionante Hay bastantes bichos ahí Si no fuéramos tantas personas probablemente uno no habría sobrevivido a esto Pero habrían atacado tres a la vez Es lo que nos pasaba nosotros en vainilla Solíamos ir de uno en uno y nos mataban a todos Muy bien Ya tengo siete de estos... Cosos Faltan pocos Cubro el Sacer que tenemos a la izquierda Porque si no también se muere Que demogras A verla Soy un misero nivel 4 Mi paladin de estos servidores es nivel 7 como ya dije Ehm... Me quedan dos trozos de esto Aquí hay otra hunter Subiendo la colina Aquí nos podemos tirar porque... Tenemos que bajar Aquí creo que había un rare a veces No, esta es una de quest Oh, pero que has hecho, la has bugueado Ya está, ya la han bugueado Madre mía, pero no le pegues luna, no le pegues luna Luna no le pegues Además no tenemos la cuesta aún Ehm... Vamos a salir Que ese es de quest A ver, este también nos... No, este no tiene loot Tenemos que notar uno más, este tampoco tiene la loot No No, esa... Lo he agregado sin querer No quería agregarlo Agregarlo no, agregarlo Ahora me ataca a mi Aunque está en Gris Me cago en... Ven Tenemos que ir a hablar con... Iberron Para conseguirle una medicina Para curarle Creo que tenía un temporizador y todo Hasta la próxima semana ¡Luna, ven! Lunaven, 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 Lunaven. ¿Dónde está? Bueno, yo la completo. Dice que la seguían muchos arañas y por eso tardó tanto en... Precioso. Preciosa la forma de correr de Luna. ¿Así corren los pros? Sí. Solo los pros corren así. Voy a seguirla. Hermoso. Este mundo es mío. Todo este mundo es mío. Qué mala cara ha puesto. Ha subido una llora. Tengo cara de paleto o algo. Me acuerdo a alguien esa cara, la verdad. No sé a quién. A Tarzan. No voy a decir esto para el vídeo. En la parte actual en la 5.2 la gente hace las mazmorras heroicas de una manera tan rápida que ni siquiera les importa hablar porque ya es un run. Es peor que en la botel K. En la botel K, si alguien se acuerda, hacíamos mazmorras heroicas en runs impresionantes eran rushes de un par de minutos. Y entrábamos ahí sin decir nada. Conseguíamos nuestros puntos y nos íbamos. Pues ahora en el Mist of Pandaria pasa más o menos lo mismo porque estando a mitad de esta expansión, ha pasado más o menos la mitad de la expansión que yo sepa. Tenemos ya un equipo tan bueno que podemos hacer una mazmorra heroica normal en apenas 10 minutos, incluso en menos si tenemos suerte. Yo he llegado a hacer mazmorras en 7 minutos o así. Muchos de mis récords de bosses son de 20 segundos o menos. Un boss matarlo en 20 segundos es algo insólito. Así que esa es una de las razones por las cuales la gente ya no habla tanto con gente. ¿Tengo que volver a Iberron o a la tía esta? No, tengo que volver a la tía esta. Y voy a subir niveles con suerte. Ahora creo que no se ha ido. Sin un arco bueno, no podría hacer nada interesante. ¿Qué abel soy? Hay voltletas por ahí. A ver. Preparate los objetos. Voy a meter todo esto. Voy a retirar esto. No sirve de nada. Sí, voy a vender todo esto. A ver cuánto vale esto. ¡14 solo! Madre mía. Habríamos ganado un par de cobres de todo esto. Y el arco vale dos plata. ¡Ugh! Dos plata. Eso es un montón de dinero. Vale, para mí. Ya tengo un arco guay. Sí, ahora voy a vender el arco malo. A ver, se recuperó un poco. ¡Cinco! Serán cabrones. Bueno, bueno, bueno. Hace un par de DPS más que otro arco así que espero que sirva para algo. Es un cazador tan bueno que sé esconderme en un arbusto. Voy a acechar a mis pesas. Sí, señora. Así lo hubo vainilla. No tenías nada mejor que hacer que esconderte en arbustos. De hecho aquí molaría esconderse y espiar players a otros jugadores. No voy a hacer gilipolleces así. ¡Ajá! Voy a practicar con un Grel mejor. Se me olvidó comprar flechas, a ver que me acuerdo. ¡Wow! Un 29 de crítico. Es mi golpe... Es mi mayor golpe hasta el momento, si no me equivoco. Segunda casita esta. Allí es donde spawnen el cofre. Allí está el cofre, sí. Seguro que viene alguien a quitármelo. No, señor, no. El cofre es mío. ¡Cofre! Mío. A ver que me toca. Como me toque un arco ahora... Madre mía. No, me ha tocado un arco. Me ha tocado una capa. No está mal. Y una poción. Podría necesitarla en el futuro. Y la capa es guay. Las capas son guays. Es muy fea, pero... A ver, nos estamos entrando en la cueva. La infame cueva de la muerte. Que está llena de arañas. Está demasiado llena de arañas, de hecho. Y aún no tengo mascota, así que para mí esto será un caos. Además, ahora no hay ningún alfo que me apoye. Estoy solo. Será bastante difícil. De hecho, hablando de calidad de sonido y eso... Me he pedido un micrófono nuevo. Con suerte me he llegado... O sea, micrófono... Un headset nuevo. Unos auriculares con micrófono. Con suerte me llegarán para el martes o miércoles o por ahí. Así que a partir de entonces tendréis vídeos con calidad ligeramente mejores, pero... Tendré que gastar un tiempo en configurarlo todo, pero... Para empezar, yo escucharé mejor y eso ya es importante. Así que lo demás, que más da. Si alguien quiere saber cuáles son en concreto, puedo mirarlo ahora en un momento en mi bandeja de entrada. En pccomponentes.com Es el Natec Genesis HX77. Es un headset 5.1 natural con configuración 7.1. Y tiene una función curiosa que es la vibración. Nunca he visto un headset como vibración. Valió apenas 50€, lo cual es muy barato. Me valió mucho más caro el ratón que el headset. Y sí, probablemente haga un unboxing que a lo mejor... ¡Hostia! A lo mejor un review también, pero esto es demasiado para mí, tío. Son 4, 5, 6 arañas a la vez. ¡Ojo! Tenemos un usuario nuevo en... El canal este de Livestream. Sube Retorchesta 2. Puede que lo suba algún día, la verdad. Hemos pensado mucho tiempo hacerlo con... Extreme LOL. Pero nunca nos llegan las malas, la verdad. A ver si puedo matar a estas 3 arañas a la vez. Creo que soy capaz de ello. Además tengo una porción, puedo curarme un poco. Tengo suerte, me curo más de la mitad de la vida. Pues sí, un headset con vibraciones. Muy curioso. Cuando suenan los bajos, en teoría te suena... O sea, te empieza a vibrar. Y además es muy bonito porque depende... Dependiendo de la configuración... He usado la poción. Dependiendo de la configuración de... Intensidad te brillan el headset con distintas luces. Azul, verde o roja, si no me equivoco. Así que es... Un headset muy canny, muy bonito. Creo que me gustará bastante. Aparentemente tiene una buena... Una buena... Difusión de frecuencias, así que... Difusión no, pero es la primera palabra que me salió. O sea, la diferencia entre la frecuencia más baja y la más alta de cada dinámico es bastante buena. Es suficiente. Normalmente el rango más estándar es entre 20 y 20 mil. Este no sé si tenía entre 18 o algo así. No sé, está bastante bien. Pues sí, sí, es muy mal pensado. Creo que podrías adaptártelas como para usar ese headset con fines perversos. Yo no voy a intentarlo. A lo mejor sí, pero nunca veréis vídeos de eso. Por suerte. Agradecérselo a Diox, o Diox Eiji. Aquí. Muere. Me da más cosas. Y tu también te mueres. Que te mueres, he dicho. No tengo pociones. Así que juego. Creo que en este juego había un cofre más. Si tengo suerte lo puedo conseguir A ver, tengo que matar a esta, creo O conseguir, sí, tengo que conseguir su huevo Pero para conseguir el huevo tengo que matarla A partir de no sé qué versión, creo que en Cataclisma Ahora tienes que matar a esta como misión Te da la misión de matar a esta bicha He dominado el camino difícil, como podéis ver Porque aquí tengo que saltar Ahí se ha muerto alguien, aparentemente Aquí tengo que saltar y allá abajo habrá Tres araños a la vez, voy a intentar matar a esta a través del suelo Creo que se puede buggear en esta versión No, no se puede Es una pena Bienvenido a Metanoid Ahora somos tres usuarios oficiales en el chat ¿Hasta qué nivel es el live? Pues no es que sea hasta ningún nivel Es hasta que se me acabe la batería del portátil Porque desde ahí leo el chat Y cuando se me acabe no podré leer el chat Y ya me aburriré mucho, así que no lo haré Uy, he saltado aquí Vale, esto va a acabar mal, esto va a acabar muy mal Vale, ya estoy muerto básicamente Y ahora viene la tercera Vale, ya estoy muerto aquí No hay mucha cosa que puedo hacer Vale, ya estoy muerto aquí Vale, ya estoy muerto aquí Bueno, al menos me llevaré alguna de ellas a mi infierno A una A más no Trece vidas, nueve vidas, cinco vidas y dos vidas y muerto Me lleva una Aparentemente has muerto Me encanta los tutoriales Ahora eres un fantasma Aparentemente has muerto Tienes que resucitar Porque en este vídeo todos pueden resucitar Al menos los héroes importantes para la historia Porque si no Si Arthas se hubiera muerto Simplemente correría Toda la raid Y volvería a resucitar Y tendrías que matarlo de nuevo Ha, la he matado Que pro soy Ahora tengo que rastear un poco Porque aquí tengo otra arañita más Comida Con la comida puedes regenerarte más fácilmente Pero no tengo comida Ese es el problema Pero así que tengo un champiñón Voy a comer el champiñón Está petado de cuerpos Como podéis ver Porque la gente Comete los mismos errores que yo Aparentemente Pero bueno Yo he comido un champiñón Y ahora estoy Con las fuerzas repuestas De nuevo Gracias al aspecto del mono Si no No hubiera sobrevivido ni de coña Eh Tú vas a morir Ahora tengo un arco Ahora no puedes hacerme nada Es que no entiendo por qué Vale Ya vienen dos otra vez Lo que digo es que no entiendo por qué En estas versiones aún no había O sea sí que había rango mínimo Para disparar el arco Porque en teoría A ver Vemos a Legolas Legolas puede Puede matar perfectamente Gente con el arco A distancia corta Puede usar las flechas Como armas Y todo eso No tiene por qué usar una daga Así que no entiendo Por qué han puesto esto Así que creo que En Cataclism Cuando han eliminado el rango mínimo Han hecho bien No sé si era en Cataclism O en Mist of Pandaria Puede ser que fuera en Mist of Pandaria Mórete Estoy a punto de subir Al nivel 6 ya La verdad es que Ahora que me estoy fijando El Bow Vainilla Lo que tiene es que Incluso las quests Estas de Misiones muy cutres De niveles muy bajos Parecen todo una aventura Porque son bastante difíciles Haciendo solo Así que Es algo curioso Es más divertido el juego Ahora tú haces estas quests iniciales Solo para subirte de nivel Y no te importa para nada Lo que estás haciendo Antes era una aventura A ver Tendré que matar a la gorda En nivel 5 Pero primero tú No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar A ver A ver Acabo de leer el 20 y ya me están pidiendo sub por sub. Gracias, pero no. Sub por sub es la cosa más inútil que podéis hacer con vuestro canal. Porque son suscriptores fantasma que no hacen nada. Están ahí solo para aumentar el número. Lo que importa es el número de visitas diarias. Y si eres un suscriptor fantasma, pues no te va a dar ni una sola visita. Ni diaria ni ninguna. Solo es un número. Y al fin y al cabo, tampoco es cuestión de números. No es cuestión de tener visitas diarias. Es cuestión de que a la gente le guste lo que estás haciendo. Así que corre la tía esta. Que te mueras. Muy bien. Me ha cargado esta. Creo que me falta una más ahí. Sí. Cuando muera esta ya. Cogeré uno de los huevos y me pilaré aquí con la piedra. No he encontrado el cofre al final. Creo que he estado por la zona del cofre. No ha aparecido esta vez. No tengo mi segundo. Es lamentable. A ver. Cuando complete esta quest suba a nivel 6 sí o sí. Entonces creo que me meteré con el pala. A hacer cosas con el pala. Oh, madre mía. La cantidad de arañas que hay ahí. ¿Cómo he pasado yo por ahí antes? Madre mía, mirad. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho arañas. Podría intentar salir por aquí, la verdad. Pero creo que va a acabar mal. Pero como a todos los suscriptores y a toda la gente que mira estos vídeos les encanta cuando las cosas acaban mal. Voy a hacerlo. Con un par de orejas largas. Ven aquí, bro. O sis más bien. Una araña, son mujeres. Ven aquí, sis. Pues a nivel 6 tendré disparo a Orkana por fin y seré un poco más potente. Seré un poco más competente en el combate a distancia al menos. Todo esto, ni siquiera sé qué hora es. Madre mía, son las siete y media ya. Yo que quería dormir por la tarde. Ya he gastado mis primeras 200 flechas. Me quedan 398 más. Me han durado un par de horas las flechas. Cuando tenga más cuota me durará mucho menos, la verdad. Creo que voy a subir incluso en esta cueva sin salir de aquí. Porque solo me queda una araña más y ya soy nivel 6. Impresionante, un nivel 6. Qué potente que soy. Madre mía. Soy el elfo más fuerte de hacer. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es aún rechargando. Ja, ja. Nivel 6. Así se hace. Eso no está listo. Eso aún rechargando. Tiene su gracia ir subiendo tan lentamente. Porque si no lo haces, si subes muy rápidamente, no disfrutas lo suficiente de ganar experiencia y de ir subiendo. Creo que voy a usar la piedra. No puedo porque está recargándose, lamentablemente. Así que voy a tener que salir de aquí luchando. Me atacan 3 más. No, pero con estas puedo seguro porque las he envenenado las 3. Además ahora soy un poco más fuerte. Ya me he cargado una. Ahora va la segunda. Y la tercera. Tengo que matar unas 120 de estas para subir de nivel. Madre mía, 120 bichos para subir de nivel 7. Esos dificultad, lo demás son tonterías. A ver, esta no lleva nada. Esta lleva dos cosas grises. Y esta tampoco lleva nada. Creo. No, espera. Esta sí que lleva un gris. Gris, gris. Como decían los Grumel. De pantalla. No puedo tirar eso aún. Y ahora la épica huida de la cueva. Fuera de aquí. Voy a pillarlas todas. Solo por los Lurus. Fuera de aquí. No me taques con tus sucias patas. Esto tampoco... Qué asco me van a hacer arañas en el día. La vida real no sería capaz de entrar en esa cueva si hubiera arañas. Creo que ninguna de las otras podría. A menos que tuviéramos una alza llamas. En ese caso entraría con gusto. O no, no lo sé. Hostia, pues ahora que me fijo... Tengo poca vida. Podría morirme y todo. ¡Uh, un Emilio nuevo! A ver qué me dicen el Emilio. Comentario en Skyrim en español. Madre mía. Alguien ha encontrado un vídeo súper antiguo. Skyrim. Hace tiempo que no juego ese juego. Es que ir con los ancianos de la montaña. Ahora me están enseñando qué hacen al Skyrim. Cuando ya le ha acabado la serie hace tiempo. Otro comentario de Neverwinter. Echar un ojo a mi canal. Guías, noticias, etc. Pues lo siento, tío. No van a echar un ojo en tu canal. Porque voy a borrar el comentario lo antes posible. El spam no está mal visto, lo siento. Y un spameo, pues tú tampoco lo hagas. Vale, tengo que ir aquí. Vale. Ahí. Ahora tengo mi túnica guay. Que me da 30 de armadura. Respecto a nada. No llevaba nada encima antes. Sí, que... Es bonita. Ahora tengo 30 de armadura más. Ahora soy muy potente. Además tengo que hablar con Tenarons Stormgrip. En la... En el árbol este. Pues para arriba. Subir este árbol es lo más emocionante que hice en mi vida. El árbol de Warcraft. Por eso echaba tanto de menos la 1.12. Porque me ha dado mucho subir esta montaña. Creo que siempre digo montaña. Es un árbol. ¡Competar la quest! Me llena esto... En una poza. Vamos a suicidarnos. Como elfosemos que somos. We are the champions. My friend. Tanana, nanana. Me he quedado bien tenida. Tengo que ir a esta poza. A esa. A esa. Eh... Me han escrito por 20. Joder. Ahora me sale incluso por... Por el móvil. Puedes nadar. Si... Para nadar tienes que meterte en el agua y... Mover tus brazos y tus piernas rítmicamente. Los tutoriales de World Warcraft siempre tan informativos. Tengo que llenar esta cosa aquí. Luego recuerdo que tienes que ir por todo el árbol llenando distintas viales en distintas pozas. Unas quest buenas que te incitaban a explorar el terreno. Era bastante interesante. A mí siempre me gustaba explorar. De hecho, mucho antes del sistema de logros. Porque en la... En la versión original no había logros. La estudiante de Y y no pasa nada, como podéis ver. Eh... Mucho antes de los logros me encantaba... Explorar el mundo y tener todo el mapa explorado. Es decir, yo cuando me creaba un elfo. No salía de Teldrassil hasta tener todo el Teldrassil explorado. Y a veces me cansaba un poco por ello. Pero tenía que hacerlo sí o sí. Con todos mis personajes de distintas razas. Siempre tenía que tener todo explorado. Porque si no... Mi síndrome de obsesivo compulsivo. Se activaba. Y yo... Empezaba a destruir cosas. Más de una pantalla ha sufrido mi ira. Cuando no tenía explorado un trocito del mapa. Le di un puñetazo luego. Han pasado 8 años y todavía no podemos tener ese arma. El que llevan las elfas. Yo siempre quería uno de esos. Porque se parece a Illidan. ¡Idan! Illidan molaba siempre. Nunca lo he matado por cierto. Nunca he matado a Illidan porque me da pena. Me gusta Illidan. Un presagio bonito de Warcraft 3. A Arthas tampoco le he matado. Pero a Arthas no le he matado porque no tenía una guild que raid de Arthas también. Y también me da pena la verdad. Me da mucha pena. Cuando murió Arthas casi he llorado. Pobrecito. Estoy subiendo esto de nuevo. Voy a llamar la montaña oficial. Realmente ya porque es la palabra que siempre me sale. Ahora este árbol es una montaña. Ah, por fin. Elifo de Snub. Este tiene complejo de Jacob. Se cree un hombre lobo. A lo mejor es un hombre lobo. Tiene pinta de destruido. Completar cuestión. Lleva el no sé qué a Dolanar. Ahora tengo que ir a Dolanar. Ahora sí que me echan de aquí. Ya me echan a patados de aquí. No quieren que siga en esta zona. Así que creo que voy a acabar de momento con Astinus por este momento. Luego ya seguiré explorando la zona porque no quiero dejar atrás a Luna. Quiero que vayamos más o menos unidos. Ella aún no hizo ni las arañas ni esto. Y quiero que vayamos juntos a Dolanar a explorarlo. Así que esto de momento se acaba.